El plan de Ciudades Medias reforzará la promoción de seis municipios bajo la marca turística Tu Historia. Se trata de un producto homogéneo que permitirá configurar una oferta cultural y monumental de las localidades que lo integran. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte presentó en Madrid las primeras iniciativas de este programa y destacó la necesidad de seguir creando tendencias en el mercado turístico. No hay que esperarlas que el mercado de Fitur nos diga cuáles son las tendencias del futuro. Hay que crearlas. Eso es lo que está haciendo esta Ciudades Medias. Crear tendencias. Crear una forma de interpretar también el turismo con una oferta extraordinaria, diferenciadora, capaz de atraer a un turista que probablemente no venía a Andalucía y que a partir de ahora encuentra en este recorrido hermoso de cultura de patrimonio, de singularidad, de restauración, de ocio, elementos que le hacen ser extremadamente atractivos. La Junta de Andalucía ha aportado el 60% de la inversión total de este innovador proyecto que agrupará una cartera de 46 productos turísticos distribuidos en el conjunto de los municipios, los cuales se han volcado en hacer de esta iniciativa un producto atractivo que destaque las infinitas virtudes turísticas de nuestra comunidad. Y que entre todo vamos a intentar desarrollar que este producto Tu Historia, que va a marcar esa unión entre los seis municipios que conforman la red y algunos que en el futuro podrán incorporarse a la misma, pues realmente sea un producto atractivo que suma muchísima cantidad, muchos valores patrimoniales y que entre los seis configuramos posiblemente una de las ofertas turísticas que creemos nosotros más importantes del centro de Andalucía. Los productos que se ofertarán dentro de la marca Tu Historia se presentarán como visitas teatralizadas a monumentos que rememoran leyendas y momentos históricos, incluyendo degustaciones gastronómicas. La alcaldesa de Alcalá, La Real, quiso resaltar las novedades que presenta este atractivo proyecto. El producto Tu Historia, que es el que presentamos, que ahora me imagino que tendréis la posibilidad de ver, guarda en esencia lo que es la personalización de la experiencia de los visitantes a cada uno de nuestros municipios. Los productos conjugan no solo el carácter patrimonial, sino también el gastronómico y el relacionado con el contacto con los vecinos del municipio, lo que le otorga un carácter diferente y único. Las localidades que integran esta ambiciosa iniciativa son Alcalá, La Real, Antequera, Estepa, Écija, Loja y Lucena. Todos ellos municipios con encanto e historia que ofrecerán experiencias y emociones únicas a unos visitantes que sin duda quedarán sorprendidos de la inmensa oferta turística cultural de la que dispone Andalucía.